Ahora sí, tenemos casa llena en la mesa de mujeres. Lourdes Encinas, Lourdes con L. Buenos días. Buenos días, Jesús con J. Me da muchísimo gusto tener de vuelta. A mí también. Gaby Félix con X. Ah, ya regresé. Muchas gracias por guardarme al espacio. Ya llegó la que andaba ausente. Pero de esa sí se supo, no como aquel del corrido. De esa sí se sabía. De esa sí se sabía y ahorita nos va a contar. Y Janet Arrizón, Janet con J. Buenos días. Qué gusto verte, Gabriela. Qué gusto verte, Gabriela. Y gracias por este detalle. Ya sabes que hay que guardar ahí, ¿no? Muchas gracias. Está padrísimo. Está padrísimo. No se me había ocurrido qué le podía poner ahí, pero ya me diste un título. Sí, ya te di ideas. Muy bueno. Ya me diste alguna idea. ¿Cómo están, eh? Muy bien. Muy contentas. Esperando resultados del Instituto Estatal Electoral. Que ya cerremos esta etapa electoral temporalmente. Y pues Gaby tiene ahí... Velen el entierro. Sí, que ese resultado sea que Gabriela llegue al Congreso. Y yo siempre me he preguntado, y no se irá a pelar si llega al Congreso, irá a seguir viniendo en contexto. Ay, estaría bien divertido una diputada. Claro, por supuesto. Ah, no, sí. No, por supuesto. Yo ya le dije, eh, que como decía aquel, llueve, truene, relampaguee y aquí tiene que estar. Ah, bueno, pues yo soy propuesta. Sí. Porque además esto es permanente y lo otro es temporal. Ándale. Qué experiencia, Gabriela, la campaña. Platícanos un poco de la experiencia y la campaña. ¿Qué te dejó la más reciente campaña en Sonora? Anduviste también yendo a México y demás. Además de cansancio. Sí, además de agotamiento, de cansancio. Te digo una cosa, creo que este agotamiento que uno siente, también lo siente la gente. Se agota de escuchar. La fatiga, decíamos, Lourdes. La fatiga democrática. La fatiga democrática, decíamos. Sí, pero aún con la fatiga que tú tienes al frente y la gente también, pues no puedes abandonar, porque son días contados que tienes que aprovechar. Me llamó mucho la atención, no sé si se acuerdan, pero en esta mesa una vez analizamos cómo estaban votando las juventudes o la nueva generación. Entonces las mujeres estaban votando más de manera progresista y los hombres estaban votando más de manera conservadora. En México no sucedió así. Votaron verticalmente, horizontalmente. Así es, parejo, parejo. O sea, esa generación mexicana que está comportándose de una manera diferente en el mundo, no se está comportando igual en nuestro país. ¿A qué se lo atribuyes o a qué se lo atribuyen? Yo tengo algunas hipótesis, pero a ver, ¿a qué se lo atribuyen? Pues tampoco fue mucha la juventud que votó, pero bueno, la que votó más o menos la ves así. La otra es, pues no hay alguien que represente a los jóvenes. Esa es una, eso es una y es muy importante. Sí, yo creo que el que más jaló fue porque fue Jorge, pero porque anduvo estratégicamente en las universidades. 53 universidades del país. Pero aún así sigue sin haber todavía esa fuerza que jale una nueva generación. Y la otra es que esta generación podría haber habido hablar del PRI como partido hegemónico, pero no vivió esa etapa. Y nacieron, son hijos de la transición, es más, son hijos de la alternancia, ya ni siquiera de la transición. Pero sabes también que siento yo mucha desinformación, por ponerse un ejemplo. Mis hijos, uno de mis hijos, el más chico, tiene 23. Es su segunda vez que vota. Peluchino. El Peluchino. El Peluchino, lo conozco. Un saludo, Peluchino. El Peluchino. Y con sus amistades alrededor, me hacían preguntas que dices tú, pero ¿cómo? Sí, sí. O sea, mucho desconocimiento. Hubo un tren después de la elección, hubo una tendencia en redes sociales, en TikTok sobre todo, de los, de, del, bueno, porque ellos mismos lo decían así, pues, ¿no? Del ridículo que hicieron a la hora de ir a votar. Porque no sabían cómo era el proceso. No sabían, es más, hubo quienes hasta se sorprendieron cuando les dieron cinco boletas, porque pensaban que nada más iban a ir a votar por presidencia. Sí, no tenían idea. Y no tenían idea del resto de los cargos, no tenían idea del procedimiento de la votación. Pensaban que la tinta era para que con la tinta y del, de más cara, la votación. O sea, fue real. Una ignorancia cívica muy fuerte, lo que también marca cómo tendríamos que estar entrando a preparatorias. Y universidades. Sí. Sí. A eso, porque fue impresionante. Sí. Es cierto que si voto por este y si no gana, se los van a dar los votos a otro. Y yo, no, ¿dónde leíste eso? Ah, es que así se anda diciendo. Yo creo que hay tres, o hay tres cosas que yo resultaría y que me llaman la atención. Es, primera, el que estamos más en esa generación en base a un algoritmo. Y el algoritmo te muestra lo que tú quieres ver. O sea, te repites las ideas que ya tienes. Entonces, difícilmente una estrategia de comunicación va a permear a través de redes sociales a gente que no se afín a la forma en la que piensas. Maines es un tema diferente porque no era un perfil político reconocido antes de la campaña. Entonces, de alguna manera pudo incluirse y el trabajo en universidades, pues, hizo ese efecto. Y veíamos cómo era mucho más grande Maines que otras figuras que tenían seis años en campaña, ¿no? Sí. La otra es el exceso de campaña. O sea, fue un tema agotador y fue tan largo que es como tenían seis meses diciendo que alguien ya había ganado. ¿Cómo que no ha ganado, no? Y, por último, el control de medios. Son muy pocos los medios que ejercen periodismo aún en este país. Hay un control... O su libertad. Así es. Hay un control excesivo sobre la nota. Yo tuve la oportunidad por un proyecto académico de estar revisando medios y cómo se cubrió la etapa de campaña. Y lo único que se hacía era informar actividades. La fulanita tal fue a tal lugar, el otro fue a este lugar y el otro fue a este lugar. No hay un análisis de valor y no hubo, creo, que mucha participación o debate público. Y es que la justificación es, si no me mandas agenda, pues ya no tengo que comunicar. Sí, claro. Sí, pero no la buscan, no, no la buscan ellos. Exactamente. Entonces era así como cubrirse de que fueron imparciales. Sí, y mesas en las que había un representante de cada uno y era un mini debatito. Entonces no podrías hacer un análisis sobre quién es mejor o así. Sí, y la otra cosa que yo vi en campaña es cómo se revivieron a partidos políticos que estaban ya desaparecidos. Y te pongo un ejemplo, a nivel nacional, el poder que aglutina a cinco partidos tuvo el 55% de los votos y va a estar representado con el 75% en la Cámara. Es decir, hay una sobre representación legal. Es lo que quieren, ¿no? Es lo que quieren. Esperemos que el INE se ponga las pilas ahí porque la tendencia, es más, pareciera que esa fórmula que viene en las leyes electorales las hizo Luisa María Alcalde porque fue la primera que dijo la representación sería de tanto cuando todavía ni siquiera cae el último out. Aquí está un proceso y había un proceso de impugnaciones corriendo. Si se van a esa sobre representación, ahora sí que yo sí todavía tengo así como una pequeña esperanza de que eso no ocurra. Es un trase de votos que Morena da a otros, pero que en realidad la gente no votó por los otros. Entonces hay una representación ficticia de esos votos en las cámaras. ¿Y cuánto nos cuestan? O sea, estamos en un proceso en el que se está discutiendo, entrecomillado, las reformas y quieren reformar una reforma política, supuestamente al INE. ¿Cuánto nos cuesta mantener tantos partidos? En Sonora tenemos alrededor de 11 partidos políticos y solo había tres candidaturas por municipio. Bueno, había unas de ocho, son muy raras. Pero ¿cuánto nos cuesta a la ciudadanía mantener esos elefantes blancos que al final son lo mismo, pero disfrazados? Bueno, es un buen tema, la reforma al sistema de partidos en México es un asunto que hay que revisar con calma. Incluso de repente escuchas ideas de, bueno, si vas a ir en coalición o en alianza, que en el siguiente proceso no vayas. Pruébate, pruébate solo, uno y uno, pruébate solo, porque ya no tuviéramos ni al PT ni al Berto. Sí, así es, así es. Y etc, etc, etc. Oye, Gabriela, en Sonora, ¿a qué conclusión llegan? ¿Cómo quedan en Sonora? ¿Cómo queda MS en Sonora después de esta campaña? Fíjate que en el caso... Ayer estuvo Maynes aquí, ¿no? Perdón. Sí, ayer se inició un aquí en agradecimiento. En el Instituto Político en el que me toca participar, crecimos, yo te podría decir que logramos sostener el tsunami. Tsunami de morena, ¿no? De todos los partidos. Porque ya cuando los... Sí, porque había pronósticos de que hasta podían perder el registro, ¿no? Perder el registro, ¿no? Ajá. Sí. Entonces, logramos sostener el tsunami en prácticamente todo y crecimos a nivel nacional. Tuvimos más fuerza en Campeche, logramos un millón de votos en el Estado de México. En Sonora crecimos 50 mil votos más en los locales y 50 mil más en las diputaciones locales. Y sin embargo, tenemos los mismos siete municipios y estamos luchando por la segunda despacio en el Congreso. Porque también hay un nuevo partido y ahí hubo un trasvase de votos que te permite que permanezcan vivos 10 partidos políticos en Sonora. A nivel nacional, uno menos. Perdió el PRD que a nivel nacional perdió el registro. Pero perdió el registro a nivel nacional. Y entonces, creo que Movimiento Ciudadano fue el que resistió ese tsunami. El que más descendió en su votación histórica ha sido el PRI y el PAN. Nosotros estamos en la mesa de mujeres con Janet Arrizón, Lourdes Encinas, Gabriela Félix. Está muy bueno el tema acá a discusión. Yo creo que lo vamos a tener que dejar para el otro sábado. Porque el asunto es cómo se van a distribuir las diputaciones de representación proporcional en el Congreso local. Y hay una buena discusión aquí. Pero también traemos el tema del informe presentado por la unidad de género del Congreso. Soyanet, ¿qué es la unidad de género? Así como para contextualizar a la audiencia. Bueno, este es un espacio que se creó en la Ley Orgánica del Poder Legislativo para que el propio Congreso se garantizara que tanto su ejercicio legislativo como su función interior de la gente que ahí trabaja, pues se realizara con perspectiva de género, que no se violen los derechos humanos de las mujeres dentro del Congreso y que todo lo que se legisle represente sino un avance, al menos no un retroceso en los derechos humanos de las mujeres. Entonces esta unidad se crea en el 2020, se empieza en vigor en 2021, pero se nombra hasta el año pasado, en junio del 2023. Yo participé en una convocatoria pública que desahogó el Congreso y después fue el Pleno quien votó para que se me designara por titular. Y este informe que presentas, tú eres la titular de esa unidad, este informe es del primer año. Así es, la propia ley establece las atribuciones de la unidad, que son 15 fracciones muy ambiciosas que van desde crear espacios libres de violencia, armonizar la vida familiar y laboral de las personas que ahí trabajan, hasta garantizar que el Congreso del Estado cumpla con los compromisos internacionales asumidos tanto en los tratados como en los convenios. Entonces es muy amplio el objetivo, las posibilidades se reducen obviamente a la capacidad instalada que tiene la unidad técnica, es una unidad nueva que obviamente no fue presupuestada, tampoco se presupuestó en este año, pero si bien es cierto que hay muchos retos, digamos, para cumplir con esas atribuciones, sí presento en este informe creo yo que las bases de lo que pudiera ser una unidad, que les sirva a las personas, porque yo creo que lo que se paga con dinero público tiene que impactar en la vida de las personas, si no, no tiene sentido, entonces estoy convencida de que lo que se haga desde esa unidad tiene que repercutir en que el trabajo legislativo sea mejor para las mujeres. ¿Gabriela? Sí, yo quiero aquí hacer la observación de que Janet, bueno, fue designada en esa unidad a partir de un proceso de selección que fue público y en el que varias mujeres participaron y no fue, digamos, una... Sí, no fue un dedazo, pues, ¿no? Sí, de acuerdo. Este primer año enfrentó dificultades al interior del Congreso, institucionales, digamos, porque pues no se le proveyó de lo mínimo necesario para realizar su trabajo como un espacio digno para ello. Pero a pesar de eso, ella logra presentar un informe y ofrecer resultados en una unidad que va empezando sobre la que se le tiene, como que sirve para algo, no va a servir para algo. Se le pone asterisco. Se le pone asterisco, que le pusieron objetivos muy difíciles de cumplir también, porque eso de lograr compaginar, o sea, no es algo que por sí sola la unidad pueda lograr. Pero bueno, a pesar de los pesares, Janet, con todo profesionalismo, logró sistematizar un esquema de trabajo y presentó resultados que incluso las mismas diputadas que, pues, la veían feo, digamos, por decir así, le reconocieron el informe. Con dudas, digamos. Con dudas. Y yo creo que es, para mí significa un cierre a este año que fue complejo, es público y notorio lo que he señalado sobre lo que pasó, pero creo que es una buena forma de demostrar que a pesar de las circunstancias tenemos que priorizar en el servicio público el dar resultados, porque no solo está en juego nuestro nombre, sino también el legado que dejamos para quien ocupe sus espacios después, porque es fácil desaparecer áreas que son inútiles entre comillas, si no se dan resultados. Entonces, creo que lo que les estoy presentando, yo presenté un programa para la igualdad que por ley debiera tener el Congreso. Bueno, algo importante es que todo lo que hice, lo hice con información pública y disponible en Internet. No tengo acceso a información que genere el Congreso dentro, pero lo que sí hice fue hacer una sistematización que me permitió hacer estudios. Entonces, tengo con claridad cuáles fueron los avances de esta legislatura a favor de la igualdad, cuáles son los retos por los que no avanzan las iniciativas que presentan las propias diputadas y diputados. Háblanos, por favor, Janet, de un par de avances y de un par de retos, de los hallazgos que tiene el informe. De los avances están las iniciativas aprobadas por las diputadas. Hay iniciativas, por ejemplo, en la observancia del principio de paridad en las entidades municipales. Vemos una sobrelegislación sobre el tipo penal del feminicidio. Creo que ese es un reto. Sobrelegislación. Hay muchas iniciativas. Así es. Se ha legislado mucho sobre un artículo punible que ya establece una pena, pero necesitamos avanzar en lo preventivo. Sí se observan ciertas iniciativas preventivas como el uso opcional de falda, que puede ser algo que parece muy simple, pero si eres una joven de preparatoria que usa el transporte urbano, pues sí se vuelve un factor de riesgo en ciertos contextos sociales. Entonces, todo eso lo sistematizo, pero también hice un diagnóstico sobre las omisiones legislativas que debiera de haber ya legislado el Congreso de Sonora y no ha cumplido, que son mandatos que le da el Congreso de la Unión a la entidad. Tengo también un diagnóstico sobre las iniciativas que se encuentran pendientes en comisión, que ojalá, Gabriela, que después de que se asignen. Son esas iniciativas que tienen mucho valor social y que se encuentran en comisiones sin ser dictaminadas. Vemos cómo las iniciativas avanzan más rápido. Hay iniciativas que llegan en un miércoles y se dictaminan el siguiente miércoles y se votan a la que sigue. No les voy a decir cuáles, pero ustedes saben. Pero necesitamos que esas iniciativas que son tan importantes para las mujeres no se queden ahí y se les dé caducidad legislativa y volvamos a empezar. Creo que hay que fortalecer los mecanismos de participación ciudadana. Yo presenté ya mi informe ante la Observatoria Ciudadana, que es un colectivo de colectivos, y estoy por presentarlo a la red de mujeres en plural. Creo que también tenemos que institucionalizar el hecho de que la unidad tiene que rendirle cuentas a la sociedad civil. Ese es otro valor que podemos dejar. Realicé una propuesta de capacitación. Decía un amigo, por dinero, no te preocupes, no hay. Pero les decía yo que estoy capacitada y me encuentro en la mejor disposición de capacitar a las compañeras y compañeros del Congreso. Entonces, bueno, por propuestas no hemos parado. Ahorita estoy en el proceso. Ya logramos que se asigne un micrositio en el Congreso. Muy bien. Después de un año. Y voy a empezar a subir esta información porque tiene que ser pública y disponible para su consulta. Y pues solo agradecerles a ustedes el siempre haber sido un espacio de seguridad y de red de apoyo para mí en este año, que espero. De verdad, tengo altas expectativas, aunque se haya reelecto como el 60% de la legislatura. Tengo altas expectativas porque creo que también hay un precedente de que la unidad está por ley, tiene que cumplirse y que ya nos protegen los derechos que la propia Constitución. ¿Tu responsabilidad al frente de la unidad tiene un plazo perentorio o depende de la próxima legislatura que continúes o no? Tiene un plazo, si no, yo creo que ya me hubiera ido, pero el término es, la ley establece que es por un periodo de tres años. Tres años. Así es. Y puedo solicitarle al Congreso y el Congreso ya deberá de analizar si se me... Otros tres. Se amplía tres años más. Así es. Ok. Entonces llevas uno. Bueno, así es. Muy bien, entonces a la diputada Gabriela, perdona, a Gabriela Félix le va a tocar... Que se encaprichen las dos. Ahí te encargo, eh, cuidado, porque la Yanete es... Ya sabes cómo... Ya la conoces. Ya la conoces. No, y la verdad que ya fuera de broma, no sé si... Díseme para qué, que soy una persona optimista a veces demás, pero yo creo que aprendemos al andar. La Lourdes se ríe, la Lourdes se ríe, cuando le coza el optimismo por aquello de la cosa electoral, pues, y que teníamos muy buenas discusiones aquí. Pero yo no estoy dispuesta a renunciar. Yo no estoy dispuesta a renunciar ni a mi derecho a participar, ni al vivir en un Estado democrático en el que una tiene el derecho y la posibilidad de manifestar sus ideas y de ir construyendo en el camino, porque también hay buenas salidas, tengo que reconocer. Si fueras así, no te hubieras quedado donde te quedaste. La verdad que no me hubiera quedado. Sí, sin duda, no te hubieras quedado donde te quedaste. Sí, pero ya antes de que se acabe, sí agradecer a ciertas diputadas que para mí han sido un salvavidas en momentos muy oscuros. Primero a la Pinky, a la diputada Roselena, que definitivamente ha sido mi ancla más importante. La diputada Diana Karina Barreras también fue una aliada que a pesar de no conocerme me dio oportunidades y me respaldó y trató de luchar por estas luchas. Entonces creo que han sido aliadas que han permitido... ¿El informe de los presentantes de la comisión o al... A la comisión para la igualdad. Sí, pero para esa comisión nada más. Nada más. No, al resto de los diputados no. No, pero está la grabación en YouTube. Sí. Si tienen comentarios, en la mejor disposición de escucharlos si tienen preguntas. Muy bien. Muchas gracias. Felicidades, Janet. Muchas felicidades. Gabriela, algún comentario final. La verdad que felicidades, Janet. Hay una cosa maravillosa que me encanta, que a pesar de la dificultad hiciste tu trabajo. Sí. No, no, por eso le digo, si no fuera así como es, no se hubiera quedado ahí. Hay personas que justifican las dificultades para no trabajar. Es su mejor pretexto, pues, ¿no? Y ella no lo usó de pretexto. Para cada solución tiene un problema, dice el clásico, ¿no? Sí. Y entonces es maravilloso ese nivel de profesionalismo tuyo. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Muchas gracias. Yo creo que para acá reto una oportunidad. Entonces, ojalá que el año que entre esté más divertido. Que así sea. Sí. Pues muchas gracias. Muchas felicidades. Muchas gracias, Lourdes. Muchas gracias. Amiga, muchas gracias. Qué bueno que te reincorporas a la mesa. Ah, sí. Bien contenta. Llego ya. Te voy. Gracias.